Estas son las condiciones que cotidianamente se ven en las calles de Cuenca. Una pugna constante entre vendedores ambulantes y Guardia Ciudadana. Un conflicto que surge en la defensa del orden en el espacio público y por la defensa del libre comercio de productos. Esta problemática ha generado decomiso de alimentos y peleas. Por este motivo, representantes de la Federación de Vendedores Autónomos de la SUAI se reunieron en su sede para expresar su rechazo ante la remitida de la Guardia Ciudadana, que dicen no tiene compasión con ellos. Uno viene más bravo que nadie, otro coge, arrancha las cosas, quitan dos, tres guardias y otro le quita. Eso se llama, para mí, mi concepto es robar las cosas, no están decomisando. En Cuenca laboran en las calles de la urbe cerca de 2.000 vendedores ambulantes. Ellos trabajan principalmente en Amariano Cueva, Vargas Machuca, San Gurima, Antonio Valdivieso y en los alrededores de varios mercados y plazoletas. En estos espacios piden a la alcaldía se coloquen casetas o puestos numerados con modulares para que realicen su actividad con los permisos correspondientes. Hemos presentado propuestas, hemos presentado oficios, no hemos sido contestados. Queremos, señor Marcelo, que nos dé a dónde trabajar a esta gente. La gente no se va a morir de hambre. Piden elaborar un plan maestro en torno a la comercialización en el cantón, con un estudio de demanda y oferta. Esta propuesta surge debido a que el pasado mes de junio los concejales cantonales de la lista Igualdad Participa. Propusieron a los comerciantes reubicarlos en mercados o crear uno nuevo. Pero ellos no quieren ir a lugares en donde no haya concurrencia de personas, sino permanecer en lugares donde la venta sea segura. En torno a recuperar la comercialización popular en el cantón, se plantea que el ser humano está por encima del cemento. Tenemos que respetar al ser humano antes que al cemento. El artículo 33 de la Constitución de la República establece que las instituciones del Estado podrán expropiar previa justa valoración de los bienes que pertenezcan al sector privado, pero se prohíbe la confiscación. Y en el artículo 325 el Estado garantiza el derecho a laborar. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, autónomas o en relación de dependencia, con conclusión de labores de sustento y como autores sociales productivos. Pero esto, dicen, no se está cumpliendo. Eso es lo que nos ofreció en campaña el señor alcalde Cabrera. Y está pasando lo contrario. Y logre sentarse con nosotros a un diálogo para lograr regularizar, ordenar y mejorar la calidad de vida de quienes hacemos esta actividad digna. Y esperan que en el lapso de las siguientes horas la alcaldía se pronuncie al respecto. Yamil Bustán, El Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!